Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Si, que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que llevo hoy Si, quieres ser mi marido y son siempre tal Me voy acercando y voy armando el plan Solo por pensarlo te hacen el impulso No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video.